En una serie de reuniones y bajo su nuevo cargo como presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Patricio Vallespín, insistió el presidente electo Gabriel Boric la idea de eliminar la figura del delegado presidencial. Y pese a que se ha insistido en que no hay diferencias entre Carlos Gaze y Vallespín, este último insiste en que las competencias, como también la autonomía de la región, no puede desarrollarse si existe una figura que tenga atribuciones enviadas desde el gobierno central. Tuvimos una reunión de trabajo muy constructiva donde planteamos tres grandes ejes de preocupación. Uno es lo que pudiera ser algún tipo de legislación, norma que pueda llamarse ley corta, a pesar de que pueda involucrar en eso algún tema de reforma constitucional, como el tema de la eliminación de los delegados presidenciales, donde de alguna u otra manera señalamos que no interesaban para esa ley que denominamos corta cinco grandes temas que el presidente pudiera impulsar en esa legislación en los 120 días, que supuestamente iban a presentar un conjunto de prioridades legislativas, donde uno de los contenidos que creemos que es fundamental, es como él lo dijo y lo ratificó en la reunión con nosotros, la eliminación de la figura del delegado presidencial, porque pareciera ser que no entra en la lógica de la coherencia de un proceso descentralizado. Esta idea cuenta con el apoyo del resto de gobernadores regionales del país y le fue planteada al presidente electo en medio del encuentro de las autoridades realizados hace algunos días en Santiago. Bayespín insiste en la necesidad de eliminar esta figura y crear una en la que el gobierno central tenga contacto con las autoridades que son designadas por los ministerios. La eliminación de la actual figura del delegado presidencial probablemente va a migrar a alguna u otra fórmula donde el nivel nacional pueda tener algún nivel de interacción con las autoridades regionales que son designadas por el nivel nacional, pero creo que en ningún caso va a ser la figura actual del delegado presidencial y es más el comprometido de alguna u otra manera también que el delegado presidencial que tiene que nombrar porque la ley lo obliga durante los próximos, en marzo cuando esto se ponga en marcha, de alguna u otra manera no va a ser un perfil que sea generador de conflicto, obstrucción, todo lo contrario, va a ser un espacio de colaboración y que de alguna u otra manera podrá ser también concordado con los gobernadores regionales en ejercicio y yo creo que eso es un primer punto importante como en esos 120 días hacer una legislación en esa materia. Para Bayespín la eliminación de esta figura daría una mayor autonomía a los gobernadores regionales en la toma de decisiones y la aplicación de medidas en los territorios, situación que hoy no ocurre y que se cruza con la burocracia que hay en una serie de acciones. La idea, que según explicó, cuenta con el apoyo del presidente electo Gabriel Boric. Muchas gracias.